Permiso, permiso. Adelante, adelante. ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día, hijos del alma mía. ¿Puedo recobrar la película? ¿Puedo recobrar la película? Todo. Quiero que sepan que hoy, con este aparato, con este aparatito, vamos a concluir el esfuerzo gigante que dio resultados tan maravillosos. ¡Qué maravilla, Maricruz! Muchas gracias. No es un vestido. Cuenta conmigo, ya está grabando la mañana del día del juez. Sí, claro. Escuchen una cosa. Lo que vivimos ayer fue... No sé si hay palabras para definirlo. Solo sé que nunca me imaginé que iban a trabajar tan, tan bien. Que hubieran hecho ese esfuerzo tan grande. Que esas voces salieran con toda la potencia del mundo. Lo que salió... Que tanta gente pudo disfrutar el esfuerzo. Porque fue un esfuerzo gigante el que hicieron ustedes. Son chiquitos, no se dan cuenta lo que significa memorizar todo lo que memorizaron. Esta pioquita que en el auto decía, yo ahora no quiero decir, pero cuando llegue el momento lo voy a decir fuerte. Y lo hizo. Y nos dejó a todos, Elena, cuando íbamos en la camioneta le decíamos. A mí me sorprendió Elena porque pensé que no se lo acordaba. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, yo ahora eso es lo que quiero recoger para compartir con todos. Ustedes no se imaginan la cantidad de saludos, la cantidad de saludos que recibimos de todos lados. Porque mientras nos estábamos preparando, me empezaron a hacer otra actuación en el celular, me mandó fotos a un montón de amigos de todas partes. Todos esos amigos compartieron con nosotros en tecnología. Todos devolvieron saludos, besos, mimos. Y después cuando mostramos las fotos que mandaron las madres... Yo creo que tengo una noticia. Increíble. Entonces, lo que quiero decirles es que este próximo sábado va a salir esta grabación en la radio y con eso cerramos este encuentro que tuvimos. Siempre está a las 5 de la tarde. Estoy grabando. Entonces, primero que nada vamos a hacer una recolección de las que sintieron, cómo lo vivieron. Y después, un último favor, y sé que no les va a gustar de repente mucho, pero me lo van a agradecer cuando sean viejos. Los padres, desde la distancia... No importa, después lo terminan. Los padres no escuchaban bien porque quedó muy grande. Se quedaron con un montón de imágenes muy bellas, pero no pudieron entender bien el texto. Y no es lo mismo leerlo por escrito, en lo que mandamos, a escuchar sus voces. Entonces, yo les pido, les suplico, que al final grabemos entre todas la obra para que ustedes la atesoren como el recuerdo de los... Es genial, lo que vivimos allá fue genial, realmente. Entonces, ustedes van a poder escucharla. No la van a olvidar porque en diciembre o no se guarda en la fiesta final se va a repetir. Y además, es un disparador. Mucha gente se quedó con ganas de verla ahora. Acá en el pueblo todos quieren verla. Entonces, en la fiesta final van a venir todos a ver esta obra. Y otra cosa, ya desde Aguas Dulces nos invitaron para regresar a la biblioteca popular. No, mentira. Sí. Enseguida me quedan viendo. ¿Es que se la obra? Los esperamos en Aguas Dulces, en la biblioteca. ¿De hueca? No, digo, eso lo decidimos después. ¿Vamos a recibir invitaciones? Muchas. ¿Ustedes vieron las fotos de lo que era ayer? No, no, no. Yo voy a leer un libro al partido. ¿Qué es lo que hizo todo blanco? Kimber, Kimber, ay, ¿cómo pensé era la luz? Yo nunca nos conocí en la biblioteca tan fabulosa. Y cuando estaba el protagonista en la escena... Mira, que me todos están mirando. Todos me podían ver re bien. Claro, pero en la foto sale blanco porque se pasa luz. No, pero no, porque tú dijiste que había tantas luces que nadie nos podía ver el rostro y todos nos vieron. Tú no los ibas a ver a ellos. Yo los vi a todos. Yo también. A ver, traten de hablar de a uno. Todos, quiero que todos hablen lo que sintieron. Todos. Felicidad, alegría. ¡Panicidad! ¡Felicidad! ¡Aventura! Un descanso para nuestro cuerpo. ¡Pánico escénico! Sí, mucho pánico. A ver, ¿cómo es el pánico escénico? A ver. Todavía no sigo teniendo, pero... Pero yo no... ¿Cómo fue? A ver, ahí está. Ahora, eso quiero que lo sepan. Todos los que actuamos, cuando estamos por salir, es como que tuvieras un tropel de caballos adentro. Y te encomendas a todos. Es como que tenés chucho. Sí, chucho, caballo, patada, el estómago, te tiembla. Todos los sentimos. Mariposa. Cada función que hacemos. Mariposa. Pero cuando te toca actuar, no es que te viene toda una fuerza y podés decir todo mucho mejor de lo que pensaste que ibas a hacerlo. Eso es la magia del teatro. Uno no actúa solo. Recolecta la energía que todos los otros también depositan en ti. Y esa energía te hace... Te atraviesa y te hace ser fuerte. Es una maravilla. Mariposa. Sí. Yo al principio tenía un modo de vergüenza porque jamás hice un acto con tanta gente. Los actos que yo he ido no tenían tanta gente como este. Este tenía demasiada gente, así que al principio me daba un poco de vergüenza. Y si la hacemos en la sala 2 de mayo en Castillo. Está bueno. No hay ningún problema. Pero hay que comprar por el boleto. Hay que comprar por el boleto. Hablamos con Cristian y podemos ver si otros niños también pueden hacerla. Lo conozco. Porque esto que se hizo en la sala 2 de mayo es un esfuerzo que hicieron niños de todas las escuelas, de varias escuelas y probablemente todas también quieran mostrarlo. O sea que podemos hacer una mini muestra en la sala 2 de mayo, por lo menos en las escuelas más cercanas. Sí, claro. Perdón, yo no sé si estaba en la escuela de Castillo. En la escuela de China. 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 ¿Eh? En la escuela de 80. ¿Estaba en la escuela de 80? Sí, yo tengo mis sueños ahí. ¿Y qué obra era la que? ¿La vimos ayer? No, no. O sea, para que ellos puedan ver nuestra obra. Sí, podemos. Podemos hablar con la 80, podemos hablar con la escuela donde está Verónica que es la 41. Yo ya no venía en el Pilar. O sea, una vez que vamos, escuchen niños, si una vez vamos todos a Castillo ya hacemos por lo menos dos escuelas y probablemente algún otro lugar más. Es cosa de organizarnos. Y ahí se puede comer vueltas en helado. Bueno, sí. El helado más rico del mundo. Bueno, bueno, bueno. Ahora voy a empezar por ronda. Por ronda. Todos tenemos que hablar. Todos, este grupo humano, hicimos un esfuerzo. Merecemos compartir. Quizás hasta cosas que a la gente le gustaría escuchar. Cómo nos costó, qué sentimos. Lo que ustedes sientan que pueden compartir. Todo el pueblo de Cabo Polonia lo va a escuchar. Yo me sé mi texto de memoria. Claro. Por eso que al final vamos a grabarlo todo para que todo el mundo entienda. Me lo tengo pegado. Por suerte, cuando te aprendes algo para ti, con esa rana, te quedan verduras. De memoria. Bueno, empezamos por Helenita. De memoria. Hacemos una ronda. Helenita, te toca a ti empezar. ¿Qué sentiste ayer? ¿Qué fue eso que pasó que de repente tu voz salió fuerte y nítida? ¿Qué tengo que decir? Lo que tú sientes. ¿Qué te recuerdas de ayer? Me recuerdo al pajarito Ulises. Me recuerdo a Rodrigo. Me recuerdo a Santiago. Me recuerdo a Tatiana. ¿Y qué sentiste que tanta gente te mirara y te aplaudiera y que te estimulara? ¿Te dio miedo? No. ¿No, verdad? No. ¿Te dio alegría? Sí. ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Te gustó hacer teatro? Sí. Mucho, re mucho. Ahora yo te hago. ¿Qué más? A ver, cuando llegaste a tu casa, ¿le contaste a tu mamá? Eh, no. ¿No le contaste a tu mamá? Sí, me equivoqué, me olvidé. ¿Te olvidaste? Bueno, ahora es el momento de decirle, mamá. Mamá. ¿Quieres decir algo más, Elena? Sí. Es tu momento este, ¿eh? Sí. Diga. Que yo regresé acá en Cabo Poloño. Y regresamos a la escuela. Y va a ser un arco iris que me dejó la maestra. Está re bonito. Y nada más. Bueno. Con la actriz Elena pasamos a el ruiseñor Ulises. Sí. Eh, lo que yo sentí al principio fue algo de timidez, porque con tanta gente no me animaba mucho. Y... Porque yo en los actos no veo tanta gente, pero en este sí vi muchísima gente. Y... Por eso sentí al principio un poco de timidez antes de que abran el papelón. ¿Te gustó hacer teatro? Sí. ¿Te cansó muchísimo aprender todos estos textos? Te vuelvo a repetir lo mismo porque... Y... Hicimos un esfuerzo muy grande. Me costó... El que más me costó aprenderme fue el tercero, el último. Está tirado. Porque era con un estado de emoción especial. Estabas enfrentándote a la bestia, ¿no? Sí. Sí. ¿Y lo sentiste por dentro? Sí. Sentí que tenía que gritar, sentí que tenía que decirlo fuerte, sentí que tenía que hacerlo bien. ¿Tú recuerdas que yo te dije, el cuerpo habla también? No recuerdo. ¿Y ese acto corporal fue el que te dio la fuerza y la emoción de la palabra? Por eso fui que al final grité con mi fuerza. Porque mi cuerpo también habló. Bueno, eso... Eso sirve para todas las cosas de la vida. Cuando tengas que decir algo que te cueste mucho, tu cuerpo te puede ayudar a enfrentar un momento duro y decir lo que sentís, lo que te emociona. No guardarte esa emoción. Es por eso que el teatro es tan bueno también. ¿Quieres decir algo más? Tal vez dentro de un rato, sí. Dale. Mateo, haz un esfuerzo, Mateo. Estuviste tan bien ayer. Bueno. Seguimos con los niños. Santiago. Estábamos hablando de qué sentiste, qué sentiste en el momento en que abríamos el telón. Cuando abríamos prácticamente el telón, vergüenza, vergüenza, pánico. Pánico, ¿eh? Mucho pánico. Gracias, estoy muy mal. ¿Qué más? Cuando te tocó hablar solo como sabio. ¿Qué pasó? Sáquese la mano de la boca porque si no no se va a entender. ¿Cómo que se fuese de vuelta a un ensayo? Ahí está. ¿Viste por qué sirve ensayar? No, un turizoso, un poder mágico. ¿Viste que ensayar tiene sentido? Porque te permite superar esos nervios, esa angustia de estar frente a un público. El ensayo es para que tú cuando vuelvas a hacerlo en frente al público lo hagas con la misma libertad que cuando estamos ensayando en la intimidad del grupo. ¿Qué más? Nada más. Alegría. Alegría. ¿Los aplausos no te impresionaron? No. ¿No? A mí sí. Para mí fue común. A mí también. ¿Todo el tiempo te he hablado de tanta gente, Santiago? Es el rey. Maomé. Maomé. ¿Algo más? ¿No te digo? La emoción de cuando se abrió el telón fue como muchos nervios. Me sentí feliz y pensé que tenía que ser lo mucho más fuerte. Lo más fuerte que tenía y cuando llegó mi turno a decir mi texto, lo intenté decir con máxima fuerza, pero me daba mucho pánico. Pero bueno, se salió increíble. Se salió increíble. Se salió increíble. Muy fuerte. Hubo un solo detalle que se los voy a marcar ahora acá para que no lo olviden cuando escuchen este grabación. Hasta yo me siguen cosas de él. Tienen que actuar mirando hacia el público y no detrás de la jaula. ¿Me escuchás, Rodríguez? Que la postura era delante del pájaro, o sea, a los costados, pero mirando en la parte de adelante y no atrás, porque ya el mismo cuerpo del pájaro tapa la voz. Entonces siempre hay que estar enfrentándose para que la voz llegue al público. Lo hice así porque Mateo lo dijo rápido y entonces no había tiempo. Pero esos son detalles que uno, el actor, tiene que al entrar ya sabe dónde tiene que ir a decir su texto. Eso es para que visualicen al momento de entrar en escena. Y si el otro no se da cuenta, forzarlo que vaya donde tú consideras que es el lugar que está marcado para decir tu texto. Porque los nervios nos juegan malas pasadas a todos. Pero lo más importante es que nuestro mensaje llegue a todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué más te gustaría decir? Eh, que lo que sentí fue como otro mensaje más. Actuando con muchas personas, viendo, espectadores. Y cuando aplaudieron todo, fue como que me sentí súper bien, de que lo había hecho bien. Y comí un helado. Y comí un helado. El primero era ese. Y a mí no me gustó la brisa. ¿Algo más? No había fresa, había naranja. Kimber. Vergüenza, mucha vergüenza. Hablo más fuerte. ¡Vergüenza, vergüenza! Tú decías que tenías pánico escénico. Pero a mí me dan decir que tenía pánico escénico. Sí, mucho pánico escénico. Pero eso, eso es un lenguaje que en realidad es muy técnico, porque en realidad uno tiene esa emoción frente a muchas cosas en la vida, no en el teatro. Solo tuve vergüenza, mucha vergüenza. Y nada más que vergüenza, solo vergüenza. ¿Por qué te sentías tan envergonzada si estabas preciosa? Porque todos estaban mirando y además lo hice muy horrible. No, no lo hiciste horrible. Lo hiciste muy lindo y lo sabes, porque todos te lo dijimos. Y además la gente no... Hacía un esfuerzo increíble por escuchar. Yo percibí esa atención, concentración en todos. Y ahora cuando veo las fotos me doy cuenta. ¿Por qué? Porque estéticamente se veía muy lindo. O sea, la cantidad de niños en ronda, colores, la jaula, que era el único elemento que no perturbaba. Y los niños en la escuela jugaban. De papá y maché. Y me gustó la actuación de los niños cuando están en la escuela. Ah, sí. Que le hicieron resonar. Que casi se puso a sobrar. ¿Qué? Algo más. ¿Lo volverías a hacer? Yo sí. ¿Estás segura? Yo también lo volvería a hacer. Sí, sí, lo volvería a hacer. Una pregunta distinta. ¿La sala de los de mayo? Falta. Sí. Sí, la sala de los de mayo, sí. Tato. Yo lo volvería a hacer en todas. Bueno, ahora le vamos a escuchar a Tato. Yo tengo una pregunta. ¿Yo lo volvería a hacer? Sí, me pagan un peso por cada persona que pase. Por un peso. Y entonces, ¿yo lo volvería a hacer? Sí. ¿Qué sentiste, Tato? Alegría. ¿Qué? Y un gran descanso después de terminar eso. Ay, esa es la más linda. Un gran alivio. Yo, yo terminé un buen descanso en las caleras y castillos. Me sentí feliz que terminamos. Ay, escuchemos a Tato, escuchemos a Tato, por favor. Me gustó que termináramos. Y todos los parlamentos de todos estuvieron increíbles. Eso. Eso es una opinión responsable, porque realmente fue increíble. Increíble. Y esto es lo último que voy a decir. Voy a recomendar dos películas. Diga. No. Sí, por favor. Es tumba de la... Hace días que está diciendo que quiero recomendar. Es tumba de la lucierna. Déjalo hablar a él. Momo, que es una película japonesa que se trata de una niña que pierde a su padre y que se muda a un lugar muy extraño. Muy bien. ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¡Anina! No. Déjalo hablar a él. ¿Qué hago? Y la otra película es Mac Max, Furia en el camino. Muy bien. Quiero verla. La pasaron de los niños y de los niños. Ahora, esa película, Momo, ¿de dónde la sacamos? Se busca por YouTube. Por YouTube. Bien. Ustedes saben que hay un libro que se llama Momo que es muy interesante. De Michael Ender, el mismo de la historia sin fin. Capaz que está vinculado a eso. Es un libro donde habla de los hombres grises. Y son todos esos hombres que te... Lo único que hacen es robarte el tiempo y se simboliza fumando. Así que capaz que tiene que ver con ese Momo. Tal vez. ¿Para que ir a jugar al rato? No. Venga acá. Maestra, te tocó tu turno. Bueno. Niños, por favor, atienda. Estamos hablando para la radio. Y para nuestro recuerdo. Para cuando sean viejitos. Una pregunta. A ver. Y que se echa en la jaula. Uy, la jaula es mal. La jaula está hecha de desechos. Las cajas de Lujambio. Las cajas de cartón que tiran los almacenes en el Cabo Polonia. Papel de diario. Engrudo. Lo único que no es desecho es el engrudo que tiene harina. Y agua. Y agua. Y después también tiene tela. Telas viejas. Telas viejas que le dan flexibilidad. Porque si ponemos solamente cartón y solamente diario, se queda muy frágil. Entonces, tiene tela y la tela le da... Mateo. Y después está pintada con pintura. La pintura amarilla de estas ventanas es. El resto de esta... La pintura que había en las... La usamos todos, se nos acabó. Y después le pasamos sopleteado dorado. Que no tenemos nosotros. Y después le pusimos pedacitos de los restos de las máscaras de... ¿Cómo se llama? De goma eva para dar las joyas. Y unas gotitas de ese líquido con plateado que se tapaba todo. No, no lo podíamos usar. Yo no lo podía usar. Y les voy a contar un secreto. Ayer que cuidamos tanto esa jaula y Gabriel se pasó horas embalándola con almohadones, cajas para que durara el viaje, los 90 kilómetros que fuera, la camioneta por la ruta, la pasaba por el bosque, etc. Y el mismo cuidado para traerla. Cuando llegamos acá había tanta emoción que se olvidó y se metió de una, ahí al toldo que tenemos la camioneta, y la jaula... No, no se rompió tanto. Pero la misma sensación fue que se había roto para siempre. Y Gabriel se puso como loco. En esa locura, bajó, cerró las puertas, las ventanas y quedó la llave adentro. Nos quedamos sin nada, la camioneta... Y después no sé qué otra macana se mandó la cuestión que pasamos. Como un torbellino, la emoción hizo que pasaron muchas cosas. Y después se acordó que los niños atrás iban con las ventanas abiertas. Dijo, capaz que quedó una ventana abierta. Y ahí pudo abrir una de las puertas atrás, gracias a eso. Pero todo lo que nos pasó cuando llegamos acá, en medio de esa emoción, el hambre que teníamos, porque eso también es importante, y lo voy a decir en público. Los niños de Cabo Polonio viajaron desde las 9 de la mañana. Es decir, habían desayuno, algunos a las 8. A las 10, 11. Nosotros salimos acá a las 10, 10 y media. Y no, más que un desayuno, llegamos allá a la hora en que los otros que habían actuado mañana estaban almorzando. Nosotros salimos a las 11 y yo era un primero que los dos. Pero resulta que cuando nos tocó actuar, que fue en el último lugar y no en el segundo, estábamos todos locos de hambre. No solo los nervios, cansancio, todo un... Sí, que trajo a mi mamá porque llegamos como a la hora en el almorzo. Nosotros estábamos locos de hambre con cabello porque llegamos y nos pusimos a preparar todo para que cuando llegue el momento de vestirse estuvieran los... Y me imagino, se quemó la comida y no pudieron comer. No, no. No, no, no. No, pero también, no pusimos comida a calentar. Y salada que comimos todo frío porque... Estábamos locos de hambre. El helado nos vino de perillas. No solamente el helado como alimento, sino el helado como felicidad, estar compartiendo... Acá todo lo que tienen que agradecer a mí por decirle a la prescripción, si yo no podía buscarlo de helado. No, si no... ¿Ves por qué tenés que ser la serpiente? Porque la serpiente es el animal más inteligente. Eso es inteligencia. Igual Nancy, en el camino ya tenía pensado comer el animal. Y mi madre también. ¿Me puede ser una serpiente? Desde hace mucho. Sí, a ver. Además, la serpiente es inteligente, es casi ciega. No, está muy equivocado. A ver, Elena, ¿qué vas a decir? Hice un alcoholismo muy, muy, muy colorido porque me gustan los colores, todos, entre todos. Y a mí no me gustan ni el monero ni el rosado, pero le ponen... Porque cuando era pequeña no me gustaba y ahora sí me gusta. Sigue siendo grande, Quintana. Bueno, Tata. No se olviden que ahora le toca hablar a la maestra. ¡Pero! Bueno, la maestra tiene solo palabras de agradecimiento. En primer lugar, a ustedes, a los niños. Que a mí, la verdad, a diferencia de otras visiones, no me cabía ninguna duda de que lo iban a hacer perfecto. El que ya los conozco. Que hacen toda esa cosita de que no quiero, de que no me gusta, de que no lo hago. Y llegado el momento, es brillante. Me dio muchísimo orgullo entre esas escuelas. Todas las que nos tocaron fueron urbanas. Y la escuelita rural que tiene poquitos niños. Con todo eso que dijiste, todo ese esfuerzo de llegar hasta allá. Lo hicieron perfecto, sí. El tema del sonido, obviamente, sí. Sí, también es una cosa a mirar, a ver, a retocar. Pero sabemos que es la primera vez que se subió a un escenario. Bueno, todas esas cosas. ¡Qué daño sacar la voz! ¿Cómo? Así que, y otra cosa que quiero así no dejar pasar es el apoyo de la sociedad poloniense. Que estaba muy bien representada allí. Gente que, bueno, fue expresamente a mirar esa obra. A ver a esos niños, a sus vecinos. Ya con proyectos de seguir haciendo otras cosas y todo lo demás. Bien, me encantó. Y es una experiencia que me encantaría que repitieran ellos este año. Y en lo sucesivo, muchas veces más. Porque sé que les gustó. Y recibí felicitaciones de todo el mundo. Llamados de todos lados. Así que, feliz, 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 feliz. En lo personal, feliz, conmovida, agradecida con ustedes dos. En el alma, como se los puse allí en ese mensaje. Porque gracias, solo gracias. Como que uno dice gracias y como que no le da el valor a esa palabra. Pero sí, encierro un montón de sentimientos que, bueno, que están ahí en esa palabra. Gracias. 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 Gracias.